Para que el árbol cumpla sus funciones y contribuya a nuestra salud y a cumplir todas las funciones de belleza del árbol, porque también el árbol es algo maravilloso y admirable en la naturaleza, una creación de la naturaleza. Necesitamos que la copa esté íntegra y que si tiene que sufrir alguna modificación por algunas muy pocas razones justificadas, tiene que ser mínima y solamente lo imprescindible. Entonces, el follaje cuando está íntegra y la copa tiene una gran función en el intercambio, en la fotosíntesis, ya que libera el oxígeno y capta el anidio carbónico. O sea, es la función que aprendimos desde la escuela, la purificación del aire. Luego, también absorbe productos tóxicos que están en el ambiente, de distintas variedades de productos tóxicos, liberados por la combustión de vehículos, de las fábricas, el oxígeno, etcétera. Y algo muy importante es que a la sombra de los árboles desciende notablemente la temperatura. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí por Radio Universidad Nacional de La Plata, en este ciclo que hemos denominado Pensar las ciudades de los árboles. En su segundo año, este es el primer capítulo del segundo año de este ciclo tan exitoso que hemos tenido aquí por tiempos compartidos en Radio Universidad. Y en esta oportunidad tenemos como invitada a la médica bacterióloga, también museóloga, que es importante, Graciela Ramírez Gronda. ¿Cómo andás, Graciela? Un gusto tenerte en Radio Universidad. Bueno, para mí es un gusto y estoy muy agradecida porque me hayas convocado para esta conversación. Sobre un tema que es muy preocupante, como todos los temas de los árboles, ya que estamos viviendo tiempos muy completos. Así es, así es. Este ciclo lo hemos abordado, la cuestión de los árboles, desde distintas aristas, distintas ópticas, y en este caso vamos a abordarlo de algo que no es muy común abordarlo, pero que tiene gran relevancia para darle una significación al arbolado urbano y no urbano, que es la óptica de la salud y los árboles. Los árboles y la salud. Para eso hemos convocado a conversar a Graciela. ¿Qué nos podría decir de esta cuestión? Bueno, el tema es amplísimo y es apasionante, por otro lado, porque son tantas las formas en que los árboles inciden en la salud y estamos tan profundamente ligados a la naturaleza, como que formamos parte de la naturaleza. Y los árboles nos precedieron antes que apareciéramos los hombres. Y bueno, la presencia del hombre muchas veces no es tan buena y tan beneficiosa para los árboles, aunque nos siguen beneficiando en la medida que los dejamos. Así es. El tema de la salud también es muy amplio. Y Graciela, bueno, hablemos un poco de estos beneficios. Bueno, en realidad los beneficios, algunos son directos y otros son indirectos, pero en última instancia todos contribuyen en la medida que son saludables, que ayudan, que están en la naturaleza. Todo esto de alguna mayor o menor medida beneficia a la salud humana. Entonces necesitamos algo que cuesta mucho que se cumpla y es que necesitamos que el follaje esté entero, que toda la masa foliar, que la copa no sea destruida, no sea dañada. Y eso lo vamos a repetir porque lo repetimos todos los integrantes del foro y es lo que defendemos siempre, ¿no es cierto?, para que el árbol cumpla sus funciones y contribuya a nuestra salud y a cumplir todas las funciones de belleza del árbol, porque también el árbol es algo maravilloso y admirable en la naturaleza, una creación de la naturaleza. Necesitamos que la copa esté íntegra y que si tiene que sufrir alguna modificación por algunas muy pocas razones justificadas, tiene que ser mínima y solamente lo imprescindible, ¿no? Entonces, el follaje cuando está íntegra y la copa tiene una gran función en el intercambio, en la fotosíntesis, ya que libera el oxígeno y capta el anídeo carbónico. O sea, es la función que aprendimos desde la escuela. Así es. La purificación del aire. Luego, también absorbe productos tóxicos que están en el ambiente de distintas variedades de productos tóxicos liberados por la combustión de vehículos, de las fábricas, un cine, etc. Y algo muy importante es que a la sombra de los árboles desciende notablemente la temperatura. Y esto es uno de los factores que más debemos mencionar en la defensa del cambio climático, ¿no es cierto? Y no solamente que defiende la temperatura, sino que también nos protege de los gases subos. ¿Qué actualidad es esta cuestión? La del cambio climático, que se habla mucho, y el rol que cumplen los árboles. Estamos viendo, seguramente, yo lo veo en mi casa, pero seguramente lo vemos todo, lo vemos en los parques, cómo las plantas se queman, como antes no se quemaban, se queman las hojas de los árboles, de los parques, muchas veces por la intensidad de los rayos, por el calor, no solamente, sino por la variación, ¿no es cierto? Bien, los árboles también mantienen la humedad ambiente, absorben el agua, atemperan los ruidos, sobre todo en los centros urbanos y en zonas muy ruidosas, como es en La Plata, que se considera la zona más ruidoso de La Plata, en la esquina de 7.50, y bueno, también en general modera los vientos, y por otra parte, quizá es fuente de medicamentos y de alimentos, o sea, la mayoría de nuestros alimentos, si bien son vegetales, de arbustos, de plantas más pequeñas, de hierbas, pero los árboles son una importante fuente, como vamos a ver, de frutos y de medicamentos, ¿no es cierto? Dentro de los frutos también hay medicamentos, porque nos aportan vitaminas, y antioxidantes, entre otras cosas, o sea, que el alimento también es una medicina, como dicen los hindúes, ¿no es cierto? Así es, así es. También la presencia de árboles evita la desertificación. Nosotros tenemos en nuestro país una superficie muy amplia de desiertos que se va ampliando en su desertificación, y hay una lucha importante con la plantación de árboles para prevenir esa desertificación. También en sitios como en África, en continentes como en África, las plantaciones de árboles son emprendimientos de los gobiernos que pretenden recuperar tierras fértiles a los desiertos, producidos por la tala indiscriminada, obviamente. Sí, ahí en nuestro país tenemos una realidad, que es el avance de lo que se llama la frontera agrícola, fundamentalmente a partir de la inserción de la soja, que lo que ha generado es que se estén perdiendo cientos de miles de hectáreas de arbolados en nuestras provincias, y que eso después genera, como bien decís vos, Graciela, suelos con una alta desertificación, con lo que impacta para el futuro de esas regiones. Exactamente, exactamente. Y bueno, también es el hábitat de numerosas especies, y así en general podríamos decir que los espacios arbolados ayudan a reducir el estrés y la violencia en los barrios, en zonas urbanas y periurbanas. Por respecto a lo que vos decías de la frontera agrícola, yo recuerdo, porque he viajado varias veces a Jujuy, porque tenemos familia allá, y es una provincia hermosa, desde el avión, cuando el avión, digamos, sobrevolaba el noroeste, yo recuerdo la imagen, la tengo muy grabada, que era todo un manto verde, y lo que parecían flores, en la época de primavera, eran las plantas del apacho. O sea, en medio de ese manto verde se veían como flores los árboles rosados de los lapachos, y demás. Desapareció por completo, no existe más. Ahora es todo, 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 todo agricultura. Es increíble, es increíble, y bueno, algo hay que pensar. Bueno, hay que tomar conciencia, Graciela. Creo que este ciclo apunta a eso, por eso decimos pensar desde los árboles, tomar conciencia de este detalle muy apretado, pero muy concreto, de todos los beneficios que nos trae un árbol, que no es solamente un ser viviente que está en nuestro parque, en nuestra cuadra, en nuestra plaza, sino que tiene todo un montón de beneficios. Y vamos a empezar a ver con uno de esos beneficios que está relacionados con el cambio climático, el tema del calor, y que es la cuestión de cómo cambia un lugar con árboles a sin árboles, y la relación de la temperatura. Exacto, exacto. Bueno, acá podemos ver, bueno, hay una infinidad de pruebas, de determinaciones, de demostraciones. Hay montones de fotos, de gráficos, de estudios hechos en las variaciones, pero marcadas, muy marcadas, en sitios arbolados y en sitios donde los árboles han desaparecido o no se han implantado todavía. Es decir, que sobre el asfalto y las heredas sin árboles hay una marcada diferencia con respecto a las heredas y a las calles donde hay arboledas, donde hay túneles de árboles y donde hay una… Hay un concepto que a mí me parecía importante destacar, y es que donde hay muchos árboles, en las avenidas, en las ramblas, o en los túneles de árboles, la sombra y el descenso de la temperatura es superior a la suma de lo que puede brindar cada árbol. ¿Se entiende? O sea, como masa arbórea favorece el descenso de la temperatura que si fueran lo que puede dar un árbol aislado, aunque lo sumemos, pero estén a distancia, por ejemplo, de esos árboles, pero cuando están juntos, cuando hacen un corredor, esa variación es muy importante, es muy notoria. Acá estamos nosotros observando dos fotos, una con una calle totalmente arbolada, donde vemos que las paredes, el asfalto, el ambiente, en pleno verano, ronda los 32, 33 grados. Ahora, cuando vamos a otra misma foto, desde la misma zona, pero sin ningún árbol, nos encontramos el mismo ambiente de 33 grados, pero ¿qué encontramos? Paredes de 40 grados, veredas de casi 60 grados, y el asfalto, ni que hablar, llegando a temperaturas que están por encima de los 66 grados. Tengamos, digo, a todos los oyentes presente lo que fue este último verano, el calor. Cuando uno salía a la calle y estaba en una calle arbolada, era una cosa. Ahora, no podíamos transitar directamente por una calle sin árboles. Exactamente, exactamente. Tal como vos lo decís, estamos de acuerdo en que es una función muy importante y cada vez más importante, porque las temperaturas cada vez son más elevadas. Viendo lo que está pasando en el hemisferio norte, ya tenemos que pensar que no lo podemos solucionar todo con el aire acondicionado. El aire acondicionado puede estar en algunos ambientes, pero después todos queremos la sombra del árbol para poner el auto. Es decir, es algo que tendríamos que hacer algunos volantes desde el foro, que realmente encontrar un espacio para estacionar en pleno verano, y vos te das cuenta que donde hay sombra, ahí es el auto. Así es. Como que todos se sienten con derecho a esa sombra de un árbol que no cuidaron durante todo el año. Así es, así es. Por eso hacemos un llamado a todos a defender estos seres vivientes cuando vienen intervenciones que son mutilaciones directamente en épocas de invierno, pero pensemos el próximo verano cómo estará esa calle. Graciela, vamos a otra... Vamos a otra... A otro de la ciudad, pero nos vamos a Cava, o a la capital federal, porque como yo lo adelanté, en realidad va a ser una cantidad de temas diversos y con una miscelánea, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a capital federal, o actualmente Cava, y vamos a mirar qué pasa, tomado como ejemplo el hospital en la ciudad de pediatría, el hospital Garras, como lo conocemos todos, para ver, bueno, en algunos trabajos que ellos, los profesionales del Garras, en el equipo de salud del Garras, junto con biólogos, han estado haciendo un relevamiento de las especies arbóreas que hay en el predio, que es muy amplio y que fue justamente diseñado, este espacio verde, junto con el edificio, o sea, todo el proyecto del Garras fue hecho con un criterio muy moderno con respecto a que los padellones están interconectados con galerías vidriadas para que se circule por esos espacios y se aprecie y se disfrute y se reciba el beneficio de los árboles, los árboles florecidos, porque hay plantas nativas también entre los árboles que se han colocado en ese parque. El objetivo de plantar esos árboles ha sido beneficiar para lograr mejorar la calidad de vida, no solamente de los enfermos, sino también de los familiares y de todo el personal que trabaja en el hospital. Eso es algo que me parece muy importante destacar porque es como que a veces no se piensa en cuánto incluye esos paisajes, esas vistas para las personas internadas o que acompañan pacientes y también para los trabajadores de los hospitales y de los centros de salud. Perfecto. Es un hospital y por eso lo quiero destacar y lo elegí como modelo porque existe una red global de hospitales verdes y sustentables. Y el Hospital de Arras integra esa red. Es una red que puede estar integrada desde centros de salud, consultorios pequeños, hospitales, hospitales grandes, ministerios y hay muchas instituciones de muchos países que están integradas a esta red global. El tema es que los hospitales sean sustentables, esos establecimientos sean sustentables desde el punto de vista de los efluentes, de la huella de carbono, de consumo, de los combustibles o que se utilicen, o sea, que todo sea dentro de un marco de sustentabilidad para poder cumplir con esas necesidades tremendas que tenemos nosotros que son los del cambio climático, pero también antes de que habláramos tanto del cambio climático, o sea, se venía hablando de la necesidad de un consumo responsable, sustentable y demás. O sea, por eso es la razón por lo que decir. Con respecto a otros establecimientos sanitarios, a mí me parecía que también en el hospital de GONET, acá cerca de la zona próxima a la periferia platense, que es un hospital muy importante por las derivaciones que tiene del conurbano nuestro y del conurbano Gustavo. También tiene una zona verde y se está trabajando y hay proyectos de mejorar la calidad, de mejorar el paisaje, mejorar el arbolado en el hospital de GONET. Bueno, Graciela, te llevo al otro beneficio, así no se nos queda nada. Vos me hablabas los beneficios que hay plantas que son medicinales y en la plata hay. Acá llegamos, acá llegamos, pero quería mencionar también antes de tratar este tema que justamente en el Centro Regional de Hemoterapia de la Plata con motivo de la semana del árbol y del día del árbol ya desde años anteriores y este mismo año también se va a cumplir, además de la donación de sangre a integrantes del foro plantan un árbol y eso también es un símbolo entonces de plantar un árbol en un centro sanitario, ¿no es cierto? integrándolo a lo que hablábamos del garro, del hospital de Bonet es una tendencia saludable espiritual y de la naturaleza, de la salud espiritual también, ¿no es cierto? No solamente beneficiosa para los que van a donar sangre o para los trabajadores de este lugar. Bien, ahora sí, algunos árboles medicinales, algunas plantas medicinales de la ciudad. Con un criterio muy inteligente se hicieron los diseños, esta ciudad ha sido creada y diseñada por Renoir y también hubo grandes botánicos que trabajaron en la selección de las plantas para la ciudad. Así tenemos plantas que dan su perfume, pero circunscribiéndonos al tema que nos estamos hablando hoy podemos mencionar algunas de las múltiples plantas medicinales que tenemos en la ciudad y en la periferia también. En primer lugar podemos hablar de los eucaliptus y que hay en la zona de circunvalación hay eucaliptus en algunos parques también en el Parque San Martín o Bucetich también tiene algunos varios muchos ejemplares de eucaliptus y hay alguna una variedad que le llamamos eucaliptus medicinales cuando éramos chicos, claro por lo menos los eucaliptus medicinales que son los que tienen flores rosadas y que están en la calle 52 frente al lémito Ah, sí, sí, sí y son muy bonitos porque están en flor son muy aparte se esparce en el piso de todas esas estambres y los pétalos de esas flores rosadas bueno el Zocinco de Loba que ya conocemos todos de la zona del museo y del antiguo zoológico también una belleza no solamente proporcional y tiene valor para como plantas de las cuales se pueden extraer medicamentos pero también lo que significa la belleza de esos paisajes ¿no? también el selvo que está en distintos lugares algunas plazas tienen selvos también y parques la planta el alcancorero hay un ejemplar muy grande en la zona en el parque del banco provincial Ah, sí, sí sí, a modo así de anécdota quería recordar que durante la epidemia de polio en el año 56 muchos chicos a muchos chicos llevábamos una pastilla de de alcancor como atada con un cordoncito una cinta como porque en este momento no se sabía cuál es la gente causal del apoyo y bueno era algo que por ahí ayudaba a proteger como un mecanismo de defensa en un intento de poder defendernos de una enfermedad tan trágica bueno también los lapachos hay varios lapachos en la ciudad y son un poco tiempo empiezan a florecer y son realmente bellos los filos de la calle 7 que también se utilizan mucho en incursiones y son muy apreciados aparte del perfume delucioso que nos regala para el aniversario La Plata generalmente así es en noviembre florecen los filos y sobre todo cuando hay una lluvia muy leve caminar por calle 7 realmente es bellísimo también tenemos los naranjos amargos de la calle 47 y la pezuña de vaca que posiblemente esté en alguna plaza pero seguro que está presente en el parque ecológico también hay en algunos sitios y en el parque ecológico y en algunos barrios Aguaribán que también tiene son muchos más pero esto para que los oyentes se den cuenta que esos árboles que son muy conocidos vos los has enumerado tienen un efecto medicinal tratado correspondientemente y que nos acompañan nos acompañan en nuestra ciudad pero para ir avanzando vamos a otro tipo de terapias digo en torno a la claro ahora nos vamos a ir salimos de La Plata nos vamos a oriente y vamos a tener a hablar un poquito de lo que significa abrazar un árbol o sea nosotros a veces pensamos en abrazar un árbol para defenderlo y esta es una tradición que viene de la India sobre todo del norte de la India que surgió a mediados del 1700 cuando un funcionario decidió que quería talar los árboles para construir su palacio los pobladores que en ese momento sentían el tremendo apreciaban el tremendo valor de los árboles empezaron a abrazarse a los árboles y a defenderlos y más de 300 casi 400 pobladores fueron asesinados por orden del del estado digamos fue tan grande la masacre y tan importante que después se emitió una ley o decreto por el cual se prohibía la tala de árboles y esta zona es un un bergel un sitio maravilloso casi 200 años después en la zona del Himalaya un grupo de mujeres también con la intención de defender el bosque se ataron entre sí con lianas se ataron las manos con lianas alrededor de los árboles para evitar también la tala eso recibe el nombre de Chico y ha dado lugar a un movimiento también feminista porque es un movimiento donde surgió con discípulos de mujeres discípulas de Gandhi de Mahatma Gandhi y generalmente han sido mujeres las defensoras de estos árboles y bueno el término Chico es el que se aplica para abrazarse a un árbol para defenderlo pero también tiene otra acepción abrazar un árbol porque el árbol es un ser vivo que tiene también sus vibraciones que son distintas de las nuestras y a veces abrazarse al árbol sin que nosotros percibamos las vibraciones pero las recibimos y está demostrado que tienen beneficios tanto para la salud física y mental ayudan a arriesgar las pulsaciones a bajar las tensiones causan no solamente un bienestar psicológico podríamos decirlo sino también está demostrado científicamente que estas variaciones en el pulso en el ritmo cardíaco y en la baja del estrés eso también está demostrado y cuantificado ¿no? Bueno y ahí esta es una tera seguimos con una con una costumbre que viene de Japón que es que los médicos orientales sobre todo Japón recetan lo que se llama baño de bosques ¿en qué consiste el baño de bosques? significa circular en sol o en grupos con o sin un guía por espacios arbolados podríamos decir que acá en la ciudad tenemos el bosque tenemos el parque ecológico tenemos tal vez las zonas más densamente arboladas que sería la parte cerrada del parque Saavedra también algunas zonas del parque San Martín y bueno algunas plazas con más o menos árboles pero esa caminar circular tiene varios efectos beneficiosos para los sentidos ¿no es cierto? o sea nosotros con el oído podemos percibir el murmullo de las hojas el canto de los pájaros el agua que corre si pasa algún arroyo cerca también la vista el predominio del verde que es un color sedante para la vista y también las variaciones de colores las hojas del otoño o los distintos tonos de verde ¿no es cierto? todo esto y también percibimos las formas de las hojas de las aves mariposas todo esto va creando un clima que favorece y que es muy beneficioso para la salud que agregamos el olfato el perfume de las flores la tierra húmeda los perfumes del bosque que se intensifican después de una lluvia durante las provisnas porque los árboles liberan sus pertenos y otras sustancias benéficas sobre todo las coníceras los eucaliptus y bueno también mediante el tacto el sentir las diferencias del tronco tocar el múnjugo las hojas y acá también podemos abrazar el árbol y también recibiremos de modo imperceptible esas irritaciones de las que hablamos hace un momento recordemos Graciela recordemos cada uno de nosotros que cuando nos vamos de vacaciones siempre nos gusta agarrar algún día a caminar en un entorno natural de naturaleza y de árboles entonces no esperemos solamente las vacaciones para ese momento porque si nosotros cuidamos los árboles de nuestras ciudades de nuestros barrios eso lo podemos realizar durante todo el año y no una vez al año cuando aquellos que puedan irse de vacaciones bueno por eso es que necesitamos que esos árboles estén cuidados que haya más árboles dentro de la ciudad porque como vos decís no siempre cuánto cuánto podemos salir de vacaciones y cuánto en cambio necesitamos y si no puede ser en horarios de trabajo será en los fines de semana o cuando circulamos y vamos caminando al trabajo o hacer las compras o lo que fuera y lo hacemos en un espacio arbolado eso crea un clima muy favorable y hay algo en los bosques y en las arboleras que fue descubierto hacia el año 1938 por un biólogo ruso que se llamaba Boris Tonkin que empezó a apreciar que así como existen y hay infinidad de antibióticos que son producidos por organismos inferiores la mayoría por hongos por bacterias inferiores en cuanto a complejidad yo siempre quiero aclarar no son seres maravillosos porque bueno he vivido con ellos en mi trabajo son seres maravillosos admirables y respetables porque tienen una capacidad de adaptarse de defenderse que son increíbles y eso lo podemos apreciar en el grupo tan minúsculo de los que producen enfermedades pero en nuestra superficie en nuestro tubo digestivo tenemos las acciones maravillosas de esos seres simples en su organización pero con una capacidad genética de producir sustancias de defenderse y de colaborar también nuestra flora intestinal como colaborar pero los fitonsidas a los que yo me refería son producidas por los árboles o por las vegetales superiores también y tienen un efecto por el cual liberan sustancias genéticas y tal es así que observó que en los bosques no había tantos árboles enfermos obviamente que no están expuestos como los árboles de las ciudades a los gases a tantos factores que afectan su subsistencia y aportan en muchas situaciones su tiempo de vida pero estos elementos que están estudiados ahora en varias universidades del oriente y occidente también tienen efectos genéticos en la naturaleza el siguiente corto ahora vamos a hacer pasamos a otro tema pero también en contacto con la naturaleza yo quería mostrarles un ejemplo de lo que ocurrió en la Amazonía peruana cuando fue la epidemia de COVID en esa época por supuesto había una gran mortalidad de los habitantes de la Amazonía porque una vez que son muchos habitantes de la Amazonía por ahí el grado de inmunidad ante las enfermedades de la llamada civilización por ahí los afectan de una manera mucho más importante son más terribles más lesivos y entonces bueno la mortalidad era muy grande los equipos médicos no llegaban y no había medicamentos suficientes y entonces las mujeres de la Amazonía peruana de 20 comunidades empezaron a trabajar y se dieron cuenta que necesitaban recurrir a los saberes que habían recibido de sus ancestros y los que habían empezaron a buscar de nuevo y recurrir a las plantas medicinales y así fue que entre otras plantas medicinales empezaron a utilizar cocimientos con la corteza de las cinchonas oficinales que es la planta de la quina adicionalmente para la cura del paludismo que después la 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 quinina fue extraída purificada y cristalizada para el tratamiento del paludismo pero de gran discusión en todos lados en el mundo civilizado también yo siempre digo llamado civilizado con comillas porque para no sentir que que somos superiores a otras culturas y eso no lo comparto bien entonces bueno ¿qué pasó? ellos empezaron el siguiente diapositivo por favor bueno entonces ellos prepararon cocimientos con hierbas incluida la quinina y empezaron a utilizarlo para aliviar sobre todo los cuadros respiratorios y así elaboraron difundieron documentos y bueno me parecía que era importante contarlo porque como las comunidades cuando encuentran apoyo y de algunas ONG que les dan por ahí la instrumentación que por ahí a veces les cuesta no disponen ellos sobre 23.000 contagios registrados en esta zona tuvieron 1.200 muertes debido a ese trabajo a esa medicina a la que ellos recurrieron y que a veces el mundo occidental a veces es un poco despectivo como que esas drogas esos medicamentos esos saberes no son valiosos y a mí me parece importante destacarlo porque yo creo que hay que revalorizar esos saberes ¿no? y vamos a ver a ver en la siguiente me parece que ya bueno esos saberes que en realidad antes de llegar a las conclusiones os quería decir que hay una búsqueda de nuevos medicamentos de nuevas sustancias de las cuales de la naturaleza para extraer medicamentos que por ejemplo la Organización Mundial de la Salud ha establecido una sede en la India para poder recoger todos esos saberes de la medicina de la India de la Yurveda que en realidad la Yurveda fue originada en Persia ¿no? en la antigua Persia pero hay mucha sabiduría mucho conocimiento que es importante rescatar y que no se lo debe despreciar porque la humanidad ha vivido tantos años hasta que aparecieron los antibióticos bueno ha habido grandes mortandades todo lo demás lo sabemos lo sabemos por experiencia en este momento hay muchos antibióticos que ya no son tan efectivos y recién a un siglo del descubrimiento de la penicilina así es me parece importante destacar es muy bueno es el reconocimiento a las distintas naciones naciones como cultura no con el concepto occidental de países el reconocimiento de esas naciones y sus culturas y en este caso ha traído una experiencia de algo que atravesó a todo el mundo como fue el COVID y estas naciones lo abordaron a partir de las de los conocimientos de esos saberes de sus ancestros y su relación con las distintas plantas que tienen en su contexto ahora bien Graciela para ir cerrando porque no vamos a las a las conclusiones rápidamente porque me parece que es importante cerrar todo este paneo con unas conclusiones bueno lo vamos a decir rápidamente que proteger las selvas bosques y otros espacios naturales es además preservar especies medicinales que hoy no conocemos o sea todavía no se sabe lo que hay en algunas en algunos lugares y que pueden ser útiles entonces eso lo debemos proteger como un tesoro muy valioso ¿no es cierto? muy bien preservar y recuperar los saberes ancestrales de los distintos pueblos del planeta la siguiente por favor bueno a partir de la recomendación de la OMS de que necesitamos tener un espacio verde a no más de 300 metros de las viviendas cosa que no se cumple en montones de urbanizaciones y bueno es terrible que no no se pueda revertir pero bueno no hay que perder la esperanza el selvicultor urbano holandés Cecil con él propone la regla del 3 por 30 por 300 es decir que en cada vivienda uno puede haber tres árboles que haya un 30% de superficie verde en los barrios y que haya una cubierta vegetal y que haya no menos de 300 metros de la vivienda algún parque la última para terminar bueno nosotros ante el cambio climático es innegable solamente quien no lo quiere ver no lo ve pero está existe y como decía hoy lo que está pasando en el ministerio norte las inundaciones deslaves incendios nunca vistos con tanta frecuencia y tanta intensidad ¿no es cierto? y tenemos la escasa respuesta de quienes tienen el poder para tomar selecciones más rápidas más concretas y más efectivas ¿no? entonces necesitamos plantar árboles qué es lo que podemos hacer nosotros y podemos difundir enseñar como una alternativa posible que tenemos a nuestro alcance bueno muchas gracias bueno este realmente muy bien Graciela realmente para todos los oyentes de la radio has abordado un montón de temáticas todas importantes y que me parece que este capítulo nos deja un montón de conocimientos pero más que nada de reflexiones de darle el rol al árbol y la importancia es un aliado nuestro no es un enemigo es un ser viviente como nosotros con otras características pero es un ser viviente me parece que esto lo ha reflejado claramente en esta entrevista para este capítulo te agradecemos mucho de radio universidad tu participación y desde ya felicitamos tu compromiso con el arbolado junto con toda la gente del foro en defensa del arbol la gente no 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 ¡Gracias!